bueno pues por fin encontró al carnero tres días buscándole madre mía la quemada no enseño la herida que tiene ahí debajo de la oreja porque porque no quiere decir la sensibilidad de nadie pero madre mía consta qué pena madre mía cuidado y lo sabía yo lo sabía yo porque al principio de primavera al principio de primavera yo no sé si es que se pegó con otro y le hizo algo de sangre la oreja y sé eso le cogí muy pronto y no había perdido nada y entonces le estuve curando y le traté pero yo veo que yo le veía que la oreja no se le no se le quedaba no se le acababa de quedar bien no tenía nada tenía todo cicatrizado pero por dentro tenía algo y le tenía muy recogido y pero luego le he soltado es que llevaba tres días sin verle he tenido que bajar para ver a he tenido que bajar donde repasamos la alhambra el otro día pues abajo 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 del todo allí estaba acobardado yo sabía que estaba por esa zona porque le vi el último día le vi desde lejos y dios mira dónde está este tiene que estar otra vez malo para no estar con la oveja pero luego por la tarde cuando fui no no le vi no le vi porque claro es que estaba metido entre los canchos allí echado que si no paso al lado al lado no le veo no le veo y allí abajo de todo aquí abajo de toda esta barrera abajo luego allí no le podía echar el perro para cogerle ni nada porque allí no puedo no es accesible con nada así que con mucho cuidado he tenido que traerle despacio despacio andando detrás de él se me iba metiendo en todos lados acobardado en todos los sitios y al final ya cuando he llegado aquí un descampado ya me ha ayudado curro a cogerle porque el tío todavía aunque está delgado tiene fuerza ya me ha ayudado curro a cogerle y le vamos a y me le llevo claro este tiene que estar vigilado me voy a llevar allí con al final con los otros le curo bien y le cuidamos en un carnero de un carnero cada dos años en octubre si es que bueno este el padre del pepino ese que tenemos allí en casa con las corderas y y nada así como andamos pero me ha metido una paliza tengo tengo una paliza ya que que vamos al menos más que muy temprano he venido con la fresca por ese venido y está vigilando el tabla echaba el agua ya y estaba hilando me queda echar de comer las vacas pero voy a controlar este tío antes de esto para que se vaya de tener que pinchar y todo porque tiene una infección de ahí de narices y si no creo que sea para ver cómo evoluciona esto enseguida que le quita los bichos ellos empiezan a recuperar muy pronto pero eso ahora le tengo que decía veterinario que haga algo porque esa oreja se la tiene muy gorda y no me y no me viene a los voy a hacer hueco en la futboleta y le voy a montar y le vamos a llevar bueno pues ya le tengo ahí atados a ilegales le meto la futboleta pobre si está acobardado está acobardado y a ver por dónde salgo de aquí ahora con la futboleta hay que buscar siempre la mejor vuelta madre mía como como para que no esté la futboleta esperamos que la futboleta andando así no pasa nada tú vas despacio no pasa nada lo malo lo malo es las piedras una piedra que te descuide que pegue una un golpe pero veis por aquí despacito la futboleta que le pasa madre mía como andamos hay que estar siempre tirando de estos animales cuando no una cosa a otra y escúchame estoy más contento que nada fijaos fijaos la paliza fijaos la paliza que me he dado es pero estoy más contento que nada porque yo digo yo decía ya yo cuando me encuentre este ya está este ya se han comido los justicieros éste ya ha andado con él y es porque es que le vi yo el otro día desde lejos dijo madre está este tengo que vas a buscarle y luego digo vas a buscarle porque bueno si tiene poco le cura y él luego cuando pasan las ovejas ya se está mejor y si pero nada este no se puede quedar ahí porque estaba en un sitio muy fresco allí metido entre unos canchos estaba él allí y le sacaba y me daba la vuelta me corría por otro me daba la vuelta a los canchos y se metía otra vez allí y le tenía y al no le podía echar porque están porque si cuando está un animal así tan herido tan herido le acobardas con el perro luego no eres capaz de moverle luego no soy capaz de subirle para arriba él se ya se morra y ya no soy capaz de subirle para arriba hay que darle con mucho poco mucho talento detrás de él detrás de él detrás de él como él huyendo como él huyendo de ti con las medidas justas para que él vaya subiendo y cuando y cuando ya le tiene en un sitio donde es accesible con algún cacharro si no entró una funeta podría vivir por el tractor pero pero lo que quiero decir que no se le puede acobardar tampoco porque se te acobarda se te echa y te toca subir toda la barrera con él al hombro o si yo no sería capaz con ese bicho de subir tendría que no sé cómo habría o la habría curado y que hubiera subido cuando hubiera querido allí pero si es que allí bajar y subir madrecita mía ha hecho toda mañana así que nada yo muy contento de que le tengo ya porque por lo menos ahora le meto en el tinao y allí come y bebe sé yo que come y bebe y le curo así que voy a abrir la angarilla y nos vamos al tinao y vamos a bajar para bajar hasta el tinao bueno pues ya ya lo tenemos aquí en el tinao le voy a curar le voy a curar todo lo que pueda aquí a ver lo que tengo aquí y ya se queda aquí fresquito por lo menos y ya no ya no tiene peligro mira cómo está el otro esta negra también me la encontré el otro día madre mía esta voy a contar esta se tiene que haber espantado por la noche o algo y si tiene que haber chocado de frente con un árbol o algo yo no sé o no lo ha pegado yo un carnero no puede haber pegado lo mejor que se haya cruzado cuando se están pegando el caso es que se ha pegado todo el morro no la voy a coger ahora para enseñarlo pero se me ha quedado sin dientes tiene todos los dientes delante rotos todo todo arrancado y tenía una lía y cuando la cogió el otro día una obvia que tiene también 34 años estaba gorda pues mira cómo se ha quedado y pienso come pensé yo esta no va a ser capaz de comer con la que tiene que tenía una infección ahí debajo del morro y el caso es que no la veía yo nada la vea pero ya la vi morro así manchada levante moda que tenía ilia muy buena está aquí pero todos los días todos los días todos los días algo yo no sé en el verano ahora como el animal animales empiezan a quedar más débil pero fíjate si esta vez estaba fuerte esto no sé por qué pasa es todos los días todos los días todos los días teniendo tantas tiene que haber de tono claro el porcentaje tampoco es tanto a lo menos de las que tenemos malas y este me temo que no sé es que este la hora es que estaba sanado y no tenía nada pero el caso es que no el caso es que no la cura ahora ya siempre la tenía hinchada y lo sabía yo la sabía yo le quité el cortadito bueno pues le cura todo lo que he podido y le pinchado para que le salga la infección mejor y aquí le dejamos aquí recogido a ver si viene vamos vamos no comáis tanto que vosotros habéis comido mirad mirad las de la boca rota como come no se muere no a odia que bichas son sí que son duras y agradecidas son todos los frágiles que parecen los animalillos estos luego son más duros ahora luego se te mueren por nada luego hay veces que lo que aguanta y luego se te mueren por nada con cualquier papá se mueren y luego a través de lo que aguanta a ver mirad el otro esto de los crotales de los carneros no sé estoy muy pescado estos que se pegan ellos los cabezazos y se machacan la oreja con el crotal sobre todo el electrónico ese que es como que tiene mucho plástico tiene un tocho ahí de mucho plástico vamos a ver si come a ver si come con la oveja si ha comido porque allí le tiraba yo tacos para sí 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 este bicho no no tiene problema tiene problema lo único recuperarle madre mía lo que estaba diciendo que es que si me es que no me ha dado nunca así tanto problema bueno alguna alguna cordera también ha criado alguna vez así bichos en la oreja pero si me sigue dando así a este la arranque crotal ya que no se le ha arrancado y está tardando muchísimo yo creo que es que cuando se pegan ellos y se pegan cabezazos así laterales se machacan la oreja y con él con el plástico que tiene el microchí del crotal electrónico el crotal electrónico a ver si yo lo digo mira ese redondo veis ese redondo por por dentro por dentro de la oreja lleva como un plástico así gordo que donde está puesto el microchí y y es que se harán daño y luego no ha curado bien yo que se prefiera de dos carneros aquí con la misma con la misma lesión tendré que si no cuando venga veterinario preparo unos crotales de 111 microchí de esos que van en la rumia es un bolo que lleva el micro de cerámica que lleva el microchí dentro va gastrado y tus con una pistola se lo introduce hasta la panza y luego él no lo cuando rumia no le rebujita para arriba no le no le sale para arriba sabes y le tienen en la panza del bolo rumia que se llama los que los que sabéis de esto ya sabéis lo que estoy hablando y los que no por lo explico un poquillo para que os enteréis un poco tampoco hace falta ser muy especialista pero para que sepa y que ahí hay diferentes formas de identificar la tienen que llevar un microchí pero microchí se le puede poner en la panza de la rumia o si le puedes poner la brecha con un doble de cortar uno bandera y otro con microchí y el de microchí que me dando problema yo creo que es que los carneros al pegarse así los costados cuando se pegan lateral así con la cabeza se machacan la oreja y luego por los bichos los atacan ahí bueno si sigue dando problema ya veremos a ver cómo lo solucionamos pero es una pena es que paliza me da vamos a ir a vamos a verla la hacha de comer las vacas y y nada este está aquí controlado la que me ha dado pero más contento que nada no sé luego tiene tiene cuba media de agua luego tratar de tener los aguas y porque voy a venir lo voy a ver y lo voy a traer lo que también se han acabado le iba a traer esta mañana pero ya no me va a dar tiempo porque ya cuando acabe va a ser muy tarde así que trata de cuando se suba que tengo que subir otra vez hasta aquí vamos me tengo que desviar un poco pero ya le ya se los ya se los subo él aquí está el cuerpo de los enfermos la vejilla está ya muy buena pero vamos lo mismo la suelto esta de los dientes malos no había soltar está ya esta vez allá no la puedo soltar esta tiene que estar cuidando la llevaremos a casa para tenerla allí más controlada y que coma con las corderas y que salga allí con las corderas así que nada madre mía que mañana llevo y todavía no voy a medias ahora tengo que ya sea de comer las vacas vamos a ver no necesitarles más es que tampoco como no está acostumbrado al pienso no voy a echar más hoy como tiene la oreja es como tiene la oreja y aquel no come aquel es que sabe pegar aquel como pega la oveja la ha hecho hace un rato de comer la oveja se reconoce que no han comido mucho aquel no quiere comer más pero es porque está hasta 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 el pelo el tío porque pega la oveja así que nada bueno venga vamos a dejarlo aquí tranquilamente y a seguir con las nuestras labores venga venga un saludo cuidaros y ya sigo contando yo cuando me vayan pasando aquí cosillas veis como andamos siempre con estos animalillos siempre día o siempre día es lo que tiene estos animalillos que tenemos que estar muy pendiente de ellos venga pero no pasa nada que estoy contento porque lo he encontrado porque llevo dos tres días yo creo buscándole sin verle y cuando uno está así entonces sí que está mal porque aunque te vayas para casa le deba dice baja un carnero que le den por saco al carnero pues no está a gusto no está a gusto no está a gusto porque si mira te le encuentra a los restos muertos pues mira el carnero ya está muerto ya está pero cuando te encuentras para que lo tiene que está pasando mal el animal un animalillo que has criado siempre estás con él con él come come por dentro y no está a gusto por lo menos ya estoy a gusto y si me si lo que yo digo si te le encuentras también que la ha pasado algo y se muere pues mira pues tampoco está sufriendo el animal pero que esté para ir así con estos calores el pobre y sabía yo que estaba acobardado estaba ya de gusto venga ya os sigo yo contando cosas desde aquí del campo cuidaros y ser felices como digo siempre hasta luego